¡Oscar! 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 ¿Has invitado a tu novio ahí? ¿Mi novio? ¿Es tu novio de Javier? Sí ¿Eso no es niña? ¿Es de dueña? ¿El de pueblo? ¿No es de otra? ¿El de burla? ¿Aquí está la novia? ¿Se va a enojar? Ya sabíamos que tenía dueña, pues no le echamos de nuevo. ¡Oscar! 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 ¿Quién es? ¡Oscar! ¡Oscar! ¿Cómo se llama? ¿Y el de la batería? ¿Cuál? ¿El de la batería? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Está llamando para mí? Nadie se llama el celular. ¿Entendieron? ¡Ay, espérense! ¿Cómo se llama? ¿El de Carla? ¿El de la batería? ¡Hola! 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 Ya quiero recinarle porque el no me申an. ¡Oscar! ¡Olá! ¡Oh, bebé! ¡Oscar! ¡Las c Bebé! ¡Oscar! 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 Con Raquel, con la guitarra y con la guitarra y con la guitarra, y aquí tenemos otro 10 y 6. Lleven juntos en la guitarra, juntos en el verbo y con Raquel, y aquí tenemos otro 10 y 6. Lleven juntos en la guitarra, juntos en el verbo y con Raquel, y aquí tenemos otro 10 y 6. Lleven juntos en la guitarra, juntos en el verbo y con Raquel, y aquí tenemos otro 10 y 6. Lleven juntos en la guitarra, juntos en la guitarra, juntos en el verbo y con Raquel, y aquí tenemos otro 10 y 6. Lleven juntos en la guitarra, 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 y aquí tenemos otro 10 y 6. ¡Gracias!